En el principio, no había nada. Nada más que el silencio de una infinita oscuridad. Pero el aliento del Creador revoloteó contra el rostro del vacío susurrando, que se haga la luz. Y hubo luz. Y eso fue bueno. El primer día. Y entonces la luz sin forma comenzó a tomar sustancia y forma un segundo día. Y nuestro mundo nació. Nuestro hermoso y frágil hogar y una gran y tibia luz nutrió sus días. Y una luz menor gobernó sus noches. Y hubo tarde. Y mañana. Otro día. Y las aguas del mundo se reunieron. Y en medio de ellas, emergió tierra firme. Otro día pasó. Y la tierra esparció las cosas que crecen. Un brazo manto verde se extendió a través de toda la creación. Y las aguas también rebosaban de vida. Criaturas de las profundidades que no son más. Bastas multitudes de peces. Algunas de las cuales todavía nadan bajo estos mares. Y pronto, el cielo estaba repleto de aves. Y hubo tarde. Y hubo mañana. Un quinto día. Ahora todo el mundo estaba lleno de seres vivos. Todo lo que repta. Todo lo que anda. Y todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y eso fue bueno. Fue muy bueno. Había luz, aire, agua y tierra. Todo limpio y virgen. Había plantas, peces, aves y bestias. Cada uno según su especie. Todo parte de un gran conjunto. Todo en su lugar. Y todo en equilibrio. Era el paraíso. Una joya en la palma del creador. Y entonces el creador hizo al hombre. Y a su lado a la mujer. El padre y la madre de todos nosotros. Él les dio una elección. Seguir la tentación de la oscuridad. O aferrarse a la bendición de la luz. Pero ellos comieron el fruto prohibido. Su inocencia se había extinguido. Y así durante las diez generaciones desde Adán, el pecado camina dentro de nosotros. Hermano contra hermano. Nación contra nación. Hombre contra la creación. Nos matamos unos a otros. Rompimos el mundo. Hicimos esto. El hombre hizo esto. Todo lo que era bello. Todo lo que era bueno. Lo destruimos.